¿Qué tal con nosotros, señoras y señores? Los periodistas de Opinión, José Hernández, Felipe Urbano de Lara, Juan Cubi, y en breves instantes contaremos con la presencia del señor doctor Ramiro Aguilar, ilustrado asambleísta de la República. Yo quería molestar a Felipe Urbano, a los tiempos que lo inauguró en el panel, pidiéndole una opinión sobre las previsiones que confecciona Martín Payares en una crónica, igualmente de interpretación, del por qué el señor presidente de la República resolvió finalmente el día jueves, resolvió, perdón, el viernes, pero el jueves en la noche creo que ya tenía esa predisposición. Resolvió terminar con esta dupleta en la que no meditó adecuadamente, iban a confrontar, porque son el agua y el aceite, pues, ¿no? La señora Selly y el señor Pavel Muñoz, que ha estado radical, radicalísimo al frente de las templades, o desde que a él se le encargó el principal estamento de planificación del país. Después le vimos como ministro del interior, espontáneo, y hacía algunos papeles, se sentaba en las reuniones, en las sesiones de gabinete, Pavel se sentaba al lado del presidente, en el balcón también, ya le gustó, y la señora Selly, en cambio, se puso a discutir a profundidad qué negocios del Estado iban a quedar, digamos, en posibilidad de que, seguramente esto advirtió el presidente, en posibilidad de que los sectores de la empresa privada iban a asumir el control, con plata de ellos, con plata del exterior, no sabemos. Todavía el Congreso, lento como siempre, no atinaba, creo que primero estaban en unas clases de entrenamiento para poder entender en qué consistía el proyecto de ley de coalición privada pública que estaba en manos de Gabriela desde hace algunas semanas, la señora presidenta y distinguida paisana de este periodista. Muy bien, Pinicio Alvarado, y ya no, Natali Selly, será el encargado de vender los negocios del Estado. Construía como, como, tenga la bondad, señor asambleísta, muchísimas gracias, en punto en punto estamos con usted, qué buena nota. Muchísimas gracias al doctor Aguilar, ahora son cuatro mis invitados miembros del panel para tan importantes asuntos que van a ser historia, creo yo, van a ser historia. O ahora se reparan las cosas, o esto comienza para un fin funesto, especialmente desde el lado de la economía ecuatoriana. Ya veremos qué pasa con el escenario político, pero este es el momento más complicado de la administración correísta en nuestra humilde opinión. Vinicio Alvarado, y ya no, Natali Selly, será el encargado de vender los negocios del Estado. Doctor Felipe Urbano, es justo este titular que ha construido, con más del contenido que usted lo sé y no revisarlo, el compañero Martín Padillares. Buenos días. A todos, buenos días. Gracias, Gonzalo, por la entrevista, y la invitación, y un gusto estar aquí con los amigos. Sí, en parte, en parte, me parece que Martín apunta, creo yo, en la dirección correcta. Claro, él pone énfasis en el manejo de unas ventas de negocios que haría el gobierno, que eran los negocios que iba a manejar, o las ventas que iba a manejar, según Martín, Natali Selly, y ahora pasan a Vinicio Alvarado, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí, sí, digamos, esa es una consecuencia del cambio de gabinete. Pero a mí me parece que el cambio, lo que expresa es, o intenta resolver, es una tensión que había dentro del gobierno entre dos visiones distintas del ajuste al que tiene que enfrentarse ahora el gobierno. Me parece que esa es la tensión que se estaba viviendo dentro del gobierno, y con estos cambios se resuelve esa tensión, curiosamente, por el lado de Vinicio Alvarado. ¿Cuál es esa tensión? Yo creo que esa tensión es, por un lado, el gobierno tiene que hacer ajustes. Había presiones, digamos, del lado de Natali Selly porque ese ajuste implicara una revisión del modelo económico inclinando la balanza a favor del sector privado, y acogiendo parte de las observaciones y demandas del sector privado. Y por otro lado, creo yo que Pavel Muñoz, después de la ronda de diálogos que él sostuvo, digamos, defendía un tipo de ajuste que no golpeara a los sectores sociales, ¿no? Porque, al menos esto fue, esta fue la imagen que vendió el gobierno a través del diálogo social, lo que intentó la Revolución Ciudadana es restablecer ese vínculo con sectores sociales que los había perdido. Entonces, ¿cómo es esto? Que yo abro un diálogo, intento restablecer unos vínculos con sectores sociales, y por otro lado, tengo sectores dentro del mismo gobierno que están empujando por un ajuste, digamos, de corte más neoliberal. Me parece que esa es la tensión que había dentro del gobierno, dos visiones distintas del ajuste, y esa tensión se resuelve, como decía hace un rato, por el lado de Vinicio Alvarado. Y esto es lo que yo creo que hay que reflexionar ahora, qué implicaciones tiene el hecho de que el señor Alvarado concentre tanto poder, porque me parece que concentra, bueno, va a dirigir directamente el Ministerio de la Producción, pero además va a coordinar, creo yo, las dos secretarías nacionales con mayor poder dentro del Ejecutivo, que es la Secretaría General de la Administración y la Secretaría de Planificación. Pues ahí se configura un núcleo de poder más grande por el lado de Vinicio Alvarado, que se vuelve, digamos, la persona imprescindible de este gobierno. Yo creo que después del presidente Colorado, el que más poder tiene es el señor Alvarado, con el estilo de hacer las cosas que tiene el señor Alvarado, que es por fuera del espacio público, ¿sí? con poca claridad, también parece que el señor Alvarado actúa con poca claridad, le fascina el poder, le fascina el poder, y yo no sé cómo piensa el señor Alvarado, yo no sé cuál es la visión del país que tiene el señor Alvarado, no se le escucha, no hace declaraciones, ¿no? Entonces, esa es la visión que yo tengo, Gonzalo. No se identifica, no esclarece su posición, pero... No transparenta su posición, ¿no? Digamos, ¿cuál es el papel que él juega dentro del gobierno? Se le ha dado fama de ser un señor muy inteligente, un genio de la comunicación, pero más allá de eso, ¿qué representa el señor Alvarado? ¿Él representa la visión empresarial, él representa la necesidad de corregir el modelo del gobierno hacia el sector privado, ajustar la economía, reducir el Estado? ¿En esta disputa qué representa él exactamente? Si a usted le pidieran que inserte en su blog un tema de esta naturaleza que representa qué grado de claridad u opacidad tiene el señor Vinicio Alvarado, ¿cuál va a ser el verdadero prácticamente segundo mandatario? Y no es por ponerle al señor vicepresidente Glass en una condición de tercero ni cosa por el estilo, pero con los poderes que con realismo Felipe lo está describiendo para esta parte de la historia de Alianza País de esta revolución ciudadana en realidad Vinicio Alvarado se convierte en un hombre muy poderoso dentro del régimen pero la confiabilidad del presidente es lo que nos llama la atención porque siempre ha sido su el beneficiario digamos de cuando el presidente ha estado muy, muy disgustado con todas las cosas al que le convoca es a Vinicio Alvarado siempre ha ocurrido así y su despacho sin él como que se marchita hemos visto aquello José Hernández bienvenido muy buenos días gracias Gonzalo por la invitación y buenos días a los amigos acá del panel y a sus oyentes Gonzalo yo creo que habría que mirar un poquito el tema del cambio del gabinete mirando la situación la situación actual creo que uno porque se da en este momento y no está completo lo cual obstaculiza de cierta manera la lectura global que se pueda tener sobre para donde va este cambio de gabinete tenemos apenas cuatro cambios que en algunos casos son enroques dos salidas y que perfilan algunos ejes efectivamente el ideológico perdone doctor el ideológico el ideológico va a ser neoliberal por la presencia de Vinicio Alvarado al frente de dos corporaciones de poder político y de poder económico como las que el señor presidente es encargado de definirle en su favor yo no creo que estamos en este momento frente a un cambio ideológico estamos frente a un cambio que es los más prácticos como los llaman los amigos de la asamblea que todavía se dicen de izquierda los llaman los businessmen son los hombres de negocios de este gobierno frente a los supuestamente más ideólogos o idealistas si se quiere que todavía pudieran quedar o que están en alianza país entonces creo que el cambio no es en este momento ideológico sino entre los más prácticos y los más románticos si esa expresión cupiera ahora yo creo que el cambio que hace en este momento el gobierno tiene que ver Gonzalo con la situación económica eso significa que si se están definiendo a través de lo que estamos vislumbrando algunos temas que arrastraba este gobierno uno es esta dualidad que ha habido y que se ha visto desde siempre es decir recuerdo a Susana cabeza de vaca haber tenido diferencias ya en su momento con otros ministros no es verdad y lo que siempre se habló de que no se definía si el gobierno estaba a favor de un TLC o no estaba a favor de un TLC o de un acuerdo comercial o no acuerdo comercial diferente como fuera había esta dualidad entre los que querían ese acuerdo comercial y los que se oponían entonces yo creo que en este momento hay que mirar al gobierno en la dimensión que tiene este momento de la crisis uno es que el presidente requiere soluciones en este momento soluciones significa que todas las dualidades todos los debates supuestamente ideológicos supuestamente ideológicos pasan a segundo plano este rato están definiendo cosas que creo que van a ir Gonzalo uno hacia la ratificación del acuerdo con con Europa dos hacia una alianza más o menos clara específica con el empresariado no tanto porque el presidente se haya vuelto tenga una visión empresarial sino porque los necesita Gonzalo este momento es un tema de necesidad es decir Correa necesita en este momento que haya plata que haya plata que fluya dinero una macro liquidez que haya algo y eso significa Gonzalo que a través del acuerdo público-privado por ejemplo se pudiera estar diseñando algún algunos grandes negocios que pudieran aportarle dinero en este momento porque no se entiende no se entiende que una alianza público-privado en este momento llegase si es que eso no le va a dar resultados inmediatos porque si el presidente pensara que estas cosas como siempre ocurren toman mucho tiempo un año etcétera etcétera Gonzalo no tendría mucho sentido entonces yo creo que el acuerdo público-privado llega en este momento porque algunos negocios deben estar en curso para poder meter liquidez inmediata en el sistema económico y Gonzalo ahí entra el tema de Natalie Selly Natalie Selly es una persona que desde hace tiempo supuestamente encarnaba los intereses o las visiones del mundo empresarial pero que ha sido ella puesta dejado tanto tiempo fuera de lugar como se dice en el fútbol la han dejado fuera de lugar es decir cuando ella prometía algo no ha podido cumplir porque siempre siempre le han desmentido o siempre no han acompañado esa decisión desde el ejecutivo lo cual significa el semplade ser el zancadellero lo cual voy a eso Gonzalo lo cual significa que ella perdió espacio en el mundo empresarial cuando uno mira y habla con los empresarios efectivamente ella había perdido confianza en el mundo empresarial entonces ella no era ya la persona que tenía la credibilidad para poder hacer algún tipo de acuerdo con el con el mundo empresarial viene Vinicio Alvarado que tiene Vinicio Alvarado yo no sé si Vinicio Alvarado empieza a tener poder yo creo que siempre lo ha tenido recordemos que él ha sido es el hermano del otro señor ¿no es cierto? el señor dueño de la verdad ¿no es verdad? y dueño de los tribunales de la inquisición entonces es hermano del señor y es segundo este Vinicio Alvarado es secretario de la administración ¿no? que se supone que es el que organiza la administración que el que responde por eso y tercero Gonzalo es el gurú del presidente entonces el señor el señor siempre ha tenido poder ahora se hace explícito en este momento a través como decía Felipe de estas dos secretarías y efectivamente ahora se hace explícito un poder y sobre todo hay un mensaje ahí para el quien sea Gonzalo que es el mundo empresarial creo en este momento es yo estoy poniendo ahí eso es el mensaje de Correa estoy poniendo ahí la persona que es la persona en quien más tengo confianza es decir es la persona más cercana a mí entonces eso significa que lo que haga Vinicio Alvarado este rato va a ser de alguna manera sacralizado como palabra del presidente y como si el presidente además tiene su palabra que es sagrada entonces estamos viendo ahí Gonzalo una delegación absoluta entonces yo creo que lo que hay que mirar en este momento es que es esperar un poco hacia cómo se va a terminar este cambio de gabinete para saber efectivamente cuáles son las rupturas pero si hay un diseño de rupturas este momento me parece a mí entre los más prácticos del gobierno los businessmen que los llaman y la gente digamos de alguna manera que reclama tener todavía alguna ideología de izquierda ¿qué motivó doctor Ramiro Aguilar distinguido asambleísta este remesón que apareció de improviso el día jueves de la noche seguramente ya toda la semana venía siendo un elemento de análisis de parte del presidente y ahora que hago la hora que hago no tenía respuesta en algún momento le salió decir ¿y ahora qué hacemos? y entonces la concurrencia de de su compañero de prácticamente de dirección del estado el secretario general de la administración que debe haber tenido ya un guión preparado y ha manifestado incluso al presidente de las repúblicas vos tienes tres escenarios este este y este y a mí me parece que a esta hora del partido ya no juega Natalie con con el señor Pavel Muñoz y ya ya toca poner a los definitorios de los aparentes negocios que el estado va a generar por obra precisamente de esta fusión gobierno empresarios o empresarios gobierno o inversionistas gobierno el dinero hizo que los cambios se den de qué manera doctor Aguilar usted es muy muy importante en esta mesa de trabajo especialmente por lo que usted ya les advirtió se traían los señores del sector económico del frente económico del gobierno que asistieron a su comisión en la que usted es parte buenos días doctor Aguilar gracias Gonzalo buenos días José Felipe Juan gusto estar con ustedes buenos días a la audiencia a ver yo creo que al presidente le llevan a tomar estas decisiones básicamente la desesperación es decir si tú tienes un ministro que funciona como Alfred para Batman como Alfred para Batman es decir cuando Batman se ve perdido le llama Alfred para que le rescate de las palizas le rescate se le daña el batimóvil se le seduce Gatúbela va Alfred a poner orden eso de ser Alfred para Batman o de ser esas personas que en el centro histórico de Quito había y que tocaban el rondador el tambor la guitarra el hombre orquesta no es muy y con el pie de las maracas no es muy muy bueno en política porque entonces eres un todólogo en materias en donde necesitas especialidad es decir cuando le nombraron a Benicio Alvarado el ministro coordinador de producción la primera pregunta que yo hice es bueno y que sabe el señor Alvarado de producción que no sea producción televisión que sabe de producción y esa esa yo creo que es correcto la lectura de José está mandando el presidente a Alfred al ministerio de producción es decir lo que diga Alvarado lo digo yo y básicamente ni siquiera duden él es mi voz dentro de un contexto donde creo yo que el gobierno se movió muy hábilmente cuando se dieron los diálogos es decir ellos usaron los recursos de los empleados y la estructura de los empleados para armar diálogos pero armar para armar diálogos con sus bases no con los ecuatorianos en general ellos usaron eso para reposicionarse como partido y claro también de ahí debió haber salido información no tan placentera para el gobierno es decir aún sus bases dentro del ámbito de la confianza debieron haberle dicho que no están funcionando bien y al presidente no le gusta que le digan que las cosas están funcionando mal en su gobierno y probablemente la cabeza que rodó por eso fue la de Pavel que no es que se pierda mucho tampoco es decir el empleado sigue siendo un organismo de planificación no va a cambiar la orientación natural del SEMPLAD que es un planificador porque se va o no el señor Muñoz el cambio de gabinete tampoco está completo lo ha dicho lo ha dicho correctamente José Hernández se rumora mucho porque hay un rumor muy sólido de que mi colega la asambleísta Carrión va a ocupar el Ministerio de Salud entre otros rumores entonces eso ha generado también una sensación de inseguridad en el funcionario público y en la estructura del gobierno porque el presidente ha aguantado las designaciones en el gabinete en función de tal vez contentar en ministerios de menor incidencia económica pero de mayor incidencia social a aquellos militantes que se pueden sentir desplazados por este giro del gobierno hacia la derecha esa es la lectura es decir es la desesperación lo que le hace al hombre buscar una oxigenación del gabinete pero con un oxígeno reciclado como en la cabina de los aviones no es que llegue aire fresco me explico son los mismos funcionarios los que se van reciclando los que se van cambiando de posición y eso tampoco es bueno porque implica que el gobierno desde el punto de vista político no tiene personal de recambio así lo explico es decir supongamos que en esta cabina nosotros cambiamos del orden y José va a operar los equipos yo voy a hacer las preguntas tú vienes a responder el tema de la asamblea Juan se dedica al tema de la filmación y Felipe se dedica al tema de redes sociales todos podemos ser competentes en lo que hacemos pero si nos cambian los roles en un momento determinado ni José lo va a hacer bien con los equipos ni yo lo haré bien con las preguntas ni tú lo harás bien con el tema de la información política de la asamblea ni Juan lo hará bien con la eliminación pero eso es lo que está pasando en el gobierno no me entra en la cabeza como un ministro puede ser ministro con el ejemplo de Patiño por ejemplo relaciones de exteriores el ministro del litoral por ahí otros ministerios el propio Alvarado Turismo Secretaría de la Administración Producción entonces ahí hay una grave crisis primero de relevo ideológico y de relevo político y de relevo de cuadros ¿te evidencian qué? pero denota como que la cabeza del presidente no está funcionando bajo los parámetros adecuados ante el público digo pero no es así la cosa la lectura suya es distinta es una medida de desesperación yo creo que aquí no hay que ver mucho el tema del posicionamiento dentro del tablero sino la desesperación la desesperación de Maradona cuando perdió un partido y en su incapacidad para ser director técnico le decía a Palermo andar resolvémelo y entraba a la cancha afortunadamente queda un año y pico para las elecciones generales y yo creo que esta muestra ¿qué gana como Palermo Alvarado el gobierno? la palabra del presidente yo creo que en eso coincido con José el mensaje el mensaje es el mensaje es ese es a ver ustedes confían en mí si confían en mí hablen con Alvarado que es como que hablaran conmigo pero ahí hay otro tema que es un tema de fondo y si tienen un minuto me permitiría ponerles en la cancha hay dos tipos de empresariado en el Ecuador el empresariado serio muy serio que no necesita hacer negocio con el Estado y los empresarios es decir esa gente que siempre vive viendo cómo le pesca al Estado cómo hace negocios con el Estado y esta ley de alianza público-privada no es una ley dirigida a que las mega obras es decir aeropuertos puertos represas carreteras sean hechas por capital nacional porque no hay el músculo financiero nacional en el Ecuador señores no hay a menos que todos los niños de capital nacional se unieran no hay un contrapeso esas obras están hechas para que sea tal privado externo y básicamente los chinos o los rusos o los virorrusos o quien sea y contentan al empresariado nacional que todavía cree en estos en estos flirteos del gobierno dándoles construcción de vivienda social que está bien y que puede levantar cierto sector de la construcción y dándoles financiamiento para productos de para investigación o estudio pero donde quiero llegar con esto es esta alianza y con esto termino esta alianza público-privada que es lo que busca busca mantener la construcción de obra pública como el motor generador de la economía es decir el gobierno dice como yo ya no tengo plata para hacer obra pública que venga el privado y lo haga pero aquí la única forma de crecer es haciendo obra pública pero señores no podemos hacer un aeropuerto en cada ciudad no podemos hacer una represa en cada río no podemos hacer un puerto en cada cala pesquera tenemos un límite la obra pública dará empleo en la medida en la que se construya en la coyuntura pero la solución del ecuador es comprometer al sector privado serio para que produzca bienes y servicios exportables que es simplemente lo que necesitamos para equilibrar la balanza social vamos a lo que vamos doctor Aguilar tal vez usted tenga la respuesta porque tiene sus pláticas con la gente del gobierno en la bancada oficialista lo aprecian mucho lo confían y creo que están haciendo tres amigos la verdad doctor es que si debe usted conocer cuáles son los ámbitos que van a ser vendidos que van a ser privatizados que ya tienen clientes desde hace rato a muy digamos muy simpatizantes por ejemplo de las Galápagos de la isla San Cristóbal de la isla de la isla donde aterrizamos que se yo cuando vamos a y eso es creo que un par de veces en la vida cuantas veces ha ido Felipe Urbano de Lara a Galápagos por lo menos unas diez veces que yo le he calculado perdimos la cuenta perdimos la cuenta perdimos la cuenta entonces doctor si la gente está oyendo van a vender los negocios del Estado Martín Pallares lo dice así este chusa ya está ahí el señor Vinicio Vinicio Alvarado y esto te toca analizar a ti Juanito gracias Gonzalo un saludo a los panelistas yo lamentablemente tengo que salir breve de aquí Gonzalo voy a ser muy corto en mi intervención tenemos una cuestión medio urgente con el padre Fernando Vega que me entrevistaste por la mañana no se puede postregar mira yo tengo una visión un poquito distinta de la que han expresado aquí Felipe José a mi me parece que este gobierno durante estos años si ha favorecido a sectores empresariales muy concretos claro hay un proceso de monopolización de la economía impresionante inédito en este país yo hasta ahora no he escuchado a ninguno de los representantes de los grandes grupos corporativos de este país quejarse nunca se quejan otros sectores empresariales que es lo que sucede que si durante nueve años tú le das dinero a raudales a todos estos sectores unos cogen más otros cogen un poco menos hasta el pueblo le ha quedado la yapa resulta que cuando se agotan los recursos ya no hay capacidad de repartir tan hábilmente esa riqueza y entonces vienen a darse los conflictos entre grupos empresariales yo veo muy difícil hacer un análisis por lo que ya señalaban los compañeros de mesa porque hay demasiada opacidad en las decisiones del gobierno no se entiende realmente que es lo que está sucediendo con Felipe hablábamos al inicio del programa es un gobierno que improvisa que ha demostrado una terrible inepitud para manejar la crisis no se tiene certeza de a donde se quiere ir hay palos de ciego llevamos meses de palos de ciego ley de herencias y plusvalías salvaguardias que luego se retiran tope a la jubilación patronal que se la retira el día siguiente hay una especie como de desconcierto que no se puede resolver mientras el gobierno no tenga un control férreo interno para poder enrumbar por algún lado la solución a la crisis ¿y qué evita ese control? el control interno implica que tiene que irse desembarazando de aquellas voces que pueden generar algún tipo de discrepancia yo leo así la salida de Pavel Muñoz y habrá que ver qué sucede con los próximos los próximos cambios de gabinete ¿no? ¿qué sucede con el caso de Nathalie Sely? yo lo leería por otro lado y me voy a ceñir a las declaraciones que hizo el presidente de la república dijo que hay discrepancias con el papel que ha cumplido ella ¿qué puede entender uno por qué hay discrepancias entre lo que él quería y lo que quería Nathalie Sely si ella lleva siendo funcionaria este gobierno desde los inicios y ha cumplido un rol estelar fue ministra antes de irse a los Estados Unidos fue embajadora vuelve a asumir el rol de negociar con los empresarios yo pensaría esto es una interpretación yo pensaría que probablemente Nathalie Sely estaba orientando las negociaciones a favorecer a determinados grupos empresariales en perjuicio de otros probablemente con los cuales tiene más afinidad el presidente de la república ¿cómo se solventa esa discrepancia? pone a una persona que es absolutamente incondicional y de confianza de la lógica que ha aplicado este gobierno o el presidente de la república desde los inicios no olvidemos que Vinicio Alvarado ha negociado todos aquellos aspectos complicados en términos no solo de economía sino también de otros aspectos de la vida nacional telefónicas por ejemplo no quería mencionar lo acaba de decir Gonzalo él ha sido la pieza clave en esas grandes negociaciones fundamentales y nunca ha existido discrepancia con las intenciones del presidente de manera lo que hay aquí es una definición de una forma de salir de la crisis asentándose en los grupos empresariales que de alguna manera tienen concordancia o afinidad con el ejecutivo y el que le va a dar garantía para que eso no se salga del libreto es Vinicio Alvarado segundo punto yo no veo que existan mayores discrepancias al interior del régimen entre grupos supuestamente de derecha y supuestamente de izquierda yo no veo eso porque los los grupos dichos de izquierda que yo creo que ya no no responden a esa orientación ideológica no han dicho ni pido con las decisiones que ha tomado el gobierno es decir llevamos ya varios meses más de dos años con una serie de decisiones del gobierno como por ejemplo la explotación del IASUNI la persecución a dirigentes sociales la represión a las marchas indígenas y son sectores que han respaldado con sus declaraciones estas decisiones del gobierno yo lo que si veo es que esos sectores tienen una profunda preocupación de los defectos que tendría un ajuste estructural eso si les preocupa porque son conscientes de que si el gobierno aplica medidas neoliberales más profundas va a generar una situación de descontento insatisfacción y eventualmente de protesta social que se vuelve inmanejable porque es de la historia de este país y ahí si se ve amenazada la continuidad del proyecto del correísmo eso si les preocupa no están pensando en que este momento discrepan con esta orientación neoliberal del gobierno como bien han señalado acá los compañeros las propias declaraciones hablan de una supuesta respuesta práctica a la crisis que enfrentamos no yo creo que en el fondo les preocupa los defectos que puede tener esto para el proyecto político y a mi me parece que en ese sentido habrá que esperar los cambios ministeriales yo creo que el presidente Correa se va a ir desembarazando de aquellos personajes o grupitos que eventualmente le hagan bulla o le hagan ruido como se dice ahora en estas decisiones en este giro hacia la derecha porque no le conviene a él que internamente aparezcan voces que digan por ejemplo no estamos de acuerdo con esta medida que va a generar tal o cual perjuicio a los sectores populares acabo de ir a una entrevista el día sábado un programa de televisión a una persona que no lo conozco que aparece como dirigente del partido comunista y se declara aliado del régimen pero decía este muchacho un joven decía pero eso sí no vamos a aceptar que estas medidas neoliberales perjudiquen a los intereses populares e impliquen un retroceso de la revolución ciudadana ya está dando un poco un mensaje de lo que eventualmente implicaría un alineamiento con ciertas demandas de los sectores populares que se verían afectadas por una decisión por ejemplo alza de la gasolina suspensión porque el tema este de eliminar los subsidios al combustible hasta que terminan trasladando los empresarios al consumidor el tema del tratado de libre comercio con la unión europea etcétera se sabe los defectos sociales que eso produce y entonces yo vería que por ejemplo este muchacho que hablaba a nombre del partido comunista se está curando en salud está diciendo si es que el gobierno o el presidente persiste en este viraje hacia la derecha y en aplicación de medidas liberales nosotros de eso si no vamos a aceptar aquellas que afecten a las grandes mayorías yo no vería que hay mucho una contraposición de poderes desde sectores supuestamente de izquierda al interior del gobierno yo creo que esos sectores hace mucho tiempo perdieron toda capacidad de incidencia a mí me parece que el pragmatismo se ha venido imponiendo los últimos años y prueba de ello es que este momento tiene que salir el gobierno de la crisis haciendo cualquier cosa que como decía alguien aquí le permita acceder a fondos para mantener al menos parcialmente el modelo este es un modelo estrictamente populista Gonzalo estimados con tertulios y los modelos populistas de eso ya está estudiado hasta la cese solo operan cuando la acumulación se da en el estado y lamentablemente en estos nueve años la acumulación de capital se ha dado en estos grandes grupos monopólicos muchos articulados a los sectores transnacionales de la economía entonces claro cuando tienes un estado voy a poner un ejemplo el barguismo en Brasil el cardenismo en México la acumulación del capital se daba en el propio estado entonces el estado siempre tenía recursos para poder financiar los programas de carácter clientelar aquí se acabó eso porque lo que se ve y esto desde adelante ya con esto termino Gonzalo acabamos de concluir una investigación sobre el campo de la salud que es el que a mí me compete por mi actividad profesional y la inversión pública en salud de los últimos años ha terminado en los bolsillos de una serie de grupos monopólicos que ya son consorcios de clínicas que no se dedican solo a la salud sino son estos consorcios empresariales que tienen ya tentáculos en otras ramas de la economía es impresionante como han multiplicado sus ingresos en los últimos años paralelamente nos hablan de que es supuestamente y usted tiene nombres aunque lo haga ya te voy a dar te voy a dar la investigación vamos a presentar en un mes con nombres de clínicas etcétera lo único que no hemos logrado conseguir y fíjate como opera este país es la información del seguro social y del ministerio de salud pública que debería ser información pública sobre todo lo que implicado los grandes contratos de esto que se llama la transferencia de fondos públicos o la subcontratación porque ahí se podría entender a donde ha ido realmente los fondos públicos pero ese modelito ese modelito se agota porque el estado al carecer de recursos no puede mantener el mismo esquema clientelar entonces resulta que ahora tiene que aplicar medidas de ajuste y eso obviamente va a generar un descontento una insatisfacción una serie de crisis y de conflictos sociales que son muy difíciles de manejar si esto lo ponemos en un contexto preelectoral obviamente como yo ya señalé está absolutamente en riesgo al menos la reelección de Correa no sé si es que podríamos pensar en un colapso del proyecto Alianza País pero al menos la reelección de Correa tal como se perfila el futuro del 2016 y todo lo que implica la reducción ya anunciada del presupuesto del estado el endeudamiento agresivo la restricción de fondos para programas la reducción del estado el desempleo el despido de funcionarios públicos eso se va a volver una bomba para el Mario por tres intervenciones pero muy coherente muy útil y muchísimas gracias cuento con ese informe estudio diagnóstico siempre te dejo pero a veces no les paras mucha bola como vas a creer yo uso todo el presidente Correa negó que su gobierno no haya permitido que el sector privado nacional invierta en el país a la final en Tulcán Felipe el presidente en realidad les dijo a todos los empresarios a ver que me digan que empresariado ha perdido plata en nuestro gobierno eso dijo el Tulcán el presidente y yo quería la grabación en que no se les ha dejado participar siempre ha estado el gobierno abierto a trabajar con el sector en alianzas público-privadas en este punto precisó que la ley al respecto servirá para profundizar en los proyectos estratégicos que interesan a los ciudadanos siempre ha habido posibilidad para estas alianzas siempre han podido invertir en el sector privado pero hacen politiquería y ahí no me gusta esto les dice a los empresarios desde la ciudad de Tulcán lo que necesita conocer el país a manera de una orientación previa a lo que luego de algunas seguramente días o semanas entraremos a más o menos darnos cuenta quienes van a manejar los ámbitos que van a ser negociados con qué capitales del exterior cuáles son los intereses grandes que por ejemplo el señor Alvarado podía atraerlos se necesita también una química especial pues para conseguir que por ejemplo en el caso de un Carlos Slim venga acá a hacer algún tipo de negocios ¿cómo analizan desde el lado de la sociología o de la como llaman de la política estatal la política financiera estatal estos asuntos cuando se trata de un reto como esto de conseguir dinero para cambiar determinada situación de ausencia de recursos de iliquidez total de deuda abundante de de principios de un colapso de la economía porque de esto no han hablado ustedes ¿cómo está la economía? aunque no es tu campo mi querido Felipe pero en términos generales ¿qué nos puedes decir? yo pienso yo pienso que digamos que el contexto del Ecuador en este momento es otro ¿no? en eso estoy de acuerdo con José y ahí hay que situar los movimientos del gobierno y las dinámicas que se están dando al interior del gobierno y ese contexto es del ajuste ¿no? entonces claro es un gobierno que ha tenido muchas orientaciones muchas tendencias muchos intereses en juego el presidente ha logrado resolver esas tendencias y ha logrado digamos en todo este en todo este tiempo articular un proyecto político que tenía distintas orientaciones ¿no? pero me parece que ahora eso le cuesta más le cuesta más porque el contexto de la crisis implica definiciones muy complicadas como se ha dicho aquí en términos sociales y en términos políticos y yo creo que la crisis lo que hace es plantear dilemas a la revolución es decir ¿por dónde me voy? ¿por dónde llevo el ajuste? ¿sí? perdón ¿y por dónde consigo el dinero también? bueno bueno en parte en parte no sé si es que la decisión de poner a Vinicio Alvarado en el ministro reemplazar a Natalicelli por Vinicio Alvarado vaya a traer dinero más rápido al Ecuador ustedes son procesos más largos procesos más largos de negociación de generar confianza ¿no? lo que a mí me da la impresión es que yo creo que hay un giro ideológico que se está dando en este momento ese giro ideológico significa bajar el perfil a Semplades claro Semplades va a seguir ahí pero va a ser un actor irrelevante irrelevante por quien ha sido designada como secretaria de planificación y quien sale sale Pavel Muñoz que es parte de un grupo que ha estado mucho tiempo en la en la Semplades y la Semplades lo que representa es el retorno del Estado la presencia del Estado el crecimiento del Estado las políticas sociales el buen vivir eso es lo que se está sacrificando con esta salida digamos con este relevo en Semplades entonces si va a seguir el Semplades de ahí pero me parece que lo que se está sacrificando es todo esto porque el neoliberalismo si consiguió un triunfo yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo y ahí discrepo digamos de Juan Cubi en el sentido de que logra un triunfo en este momento en donde el gobierno tiene que definir el camino del ajuste que tipo de ajuste y a mi la impresión que me da es que Pavel Muñoz después de los diálogos le dice presidente no podemos hay mucho malestar hay muchas quejas social frente a la gestión del gobierno de nuestras bases como dice el Roberto porque era un perdón perdón de Ramiro no hay malestar en las bases y no podemos hacer el ajuste por el lado social entonces yo creo que planteé un dilema viene la presión de Nathalie Sely y se resuelve este conflicto por el lado de y solo quiero decir una cosa a mi me parece que Alvarado digamos tiene un peso propio él tiene una autonomía dentro del gobierno que no es lo mismo que la Nathalie Sely me parece a mi que Nathalie Sely lo que pretendía ella era legitimarse a través de llevar a través de los empresarios de llevar al gobierno la agenda empresarial Vinicius Alvarado tiene un peso específico tiene su propio poder es la voz del presidente pero es su voz también es su voz dentro del del gobierno entonces me parece que es un giro complicado no sé si ahí cabe lo que tú decías un tipo de empresariado digamos empresarios decías tú si se va a privilegiar el vínculo con ese tipo de empresariado de hacer negocio rápido de traer recursos rápidos y no una visión más 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 orgánica más consistente de una revisión del modelo ¿no? por eso me parece que la presencia de Alvarado redefine muchísimas cosas dentro del gobierno claro no es que él no tenía poder y algo así tiene ahora tiene más poder y tiene poder sobre una secretaría nacional que era muy poderosa como el Semplares entonces el Semplares baja de perfil y yo creo que por ahí es que es que se va a dar el giro y no sé qué otros cambios en el gabinete puedan darse que modifiquen sustancialmente lo que ya se ha producido con este cambio que me parece que es el grueso el turro los turros que va a preparar el Semplares podría porque la la nueva secretaria era ministra de turismo ¿o no es así? no me cacharon rápido Ramiro este conviene más o menos sujetarnos a la posibilidad de que la corriente neoliberal o de derecha o pragmática como quiera llamarse la que lidera desde hace rato el señor Alvarado Don Vinicio Alvarado es la que sale ganando y además estaba previsto en el guión presidencial ¿no? ¿a usted qué le parece que no creo que sea un asunto de última hora todo está fríamente calculado o más bien las impre las los imprevistos son los que están predominando en este cuarto de hora de la vida nacional Ramiro Aguilar gracias gracias a ver yo depende de dónde sacaron de dónde sacaron que se van a vender empresas públicas porque yo yo revisé la ley y la revisé como reviso las leyes cuando lo hago hay otras que pero esta del artículo 1 a la disposición transitoria final no hay ninguna norma ninguna en el proyecto de la alianza público-privada que permita la venta de empresas lo que dice la ley es que hay una hay una gestión por delegación pero es que el concepto es súper interesante por eso es que yo creo que es más más del caldo que los huevos en esta situación hay una gestión por delegación dice la ley entonces yo te entrego a ti para que tú hagas tres cosas construyas obra pública pero no hay repito capital nacional con el músculo para hacerlo no hay mantengas obra pública entonces yo te puedo decir sabes que esta cartera estoy medio chidón estoy medio chiro entonces por favor hazte cargo tú del mantenimiento o mejores sustancialmente la obra pública que hay sabes que hazme de dos de cuatro carriles la vía Santo Domingo Quevedo pues te solo tienes dos tu privado te encargas de buscar el financiamiento tu privado vas a cobrar una tarifa pero si esa tarifa de acuerdo tiene que ser dirigida a sectores que no la pueden pagar por el costo el estado de una manera muy curiosa en el proyecto de ley dice que se entenderá como parte del rendimiento como parte del rendimiento la inclusión social llegando el estado incluso a poder subsidiar que esta tarifa eso dice el proyecto de acuerdo entonces en ese escenario primero yo dudo mucho que tengamos mega obra pública como para poder salir a vender es decir que queda la resinería del pacífico pero la resinería del pacífico los chinos dijeron vean señores no porque sus reservas petroleras no dan que más hay empresas de energía hidráulica pero ahí aterojo no es para los que ya están construyendo es para los nuevos proyectos eso dice la alianza el proyecto y la cosa que les iba a decir es yo te puedo decir si señor sabes que usemos la palabra concesión que es más 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 sincera más real de esta gestión por delegación entonces yo te concedo la carretera te concedo el puerto voy a la concesión pero yo sigo siendo el dueño la propiedad es mía del estado tú lo que haces es mejorar mantener o construir nueva pero tú buscas el financiamiento y obviamente la tarifa debe cubrir reposición de costos retorno de inversión porque nadie te regala plata y el costo del financiamiento entonces cuando yo revisé la ley mi pregunta era ¿qué tan cierto es que tengamos la posibilidad de tener un banco de proyectos que podamos salir a ofertar al mercado internacional con miras a que se hagan y a dónde más hacemos un aeropuerto o sea ¿dónde hacemos el aeropuerto? ¿dónde más hacemos represa? ¿dónde más hacemos carreteras? ¿me explico? por eso les decía la mega obra pública no está dirigida al empresariado nacional no, no, no el otro segmento el pequeño el de la vivienda social el de los fomento de estudios y de producción pequeña ese es el que va dirigido al empresariado nacional y hay un amigo me decía oye yo soy empresario privado ¿para qué necesito el Estado? yo tengo un negocio rentable y viento en popa ¿para qué necesito el Estado? es el otro empresario ese que tiene que estar cazándole el contrato al Estado para ver qué utilidad tiene es el que tiene que estar este rato saltando en Chuyapata como invitamos al empresario Mauricio Dávalos entonces yo no creo que el objetivo sea vender yo creo que el objetivo sigue siendo una cosa muy incierta muy muy incierta creo que el hecho mismo que hayan propuesto la ley que tiene además una cosa que es brutal y que les he repetido como diez veces no entienden miren le dan al presidente la capacidad de modificar por decreto ejecutivo la normativa que está en vigencia para temas de permisos de salud etcétera que está establecida en la ley o sea le dan al presidente la facultad de modificar por decreto ejecutivo una ley y al alcalde la posibilidad de modificar por un acto administrativo el alcalde un acto normativo municipal que es una ordenanza ¿me entienden? entonces es una ley otra vez de chalapuro siempre con la propaganda del gobierno atrás tocando mucho tambor esta es la salida aquí salimos pero en la realidad yo no veo permítanme decirles que no veo la luz al final del todo o sea yo creo que es improvisación tras improvisación doctor al saludar a Mauricio Dávalos él tiene el activo más importante que nos va a confesar que está en interés en alto interés tanto de venta de parte del gobierno como de compra de parte de algún grupo financiero que tiene que ser internacional el señor economista Mauricio Dávalos ex colaborador de este gobierno tiene al parecer la información correspondiente pero cerramos cerremos pero cerremos el círculo del contexto que estábamos discutiendo cuál es su la opinión que tiene de lo que plantea tanto Felipe como el señor asambleísta Aguilar José Hernández Gonzalo a ver uno es que se entiende mal que los empresarios no estén planteando el debate donde tiene que estar el debate no es en este momento la ley la alianza público-privada no abre el espectro para el sector privado ni volvemos a una visión de quien de hacer negocios de generar seguridad jurídica de crear mecanismos para traer la inversión de terminar Gonzalo con los impuestos a la salida de divisas etcétera etcétera lo que se está mirando es como el gobierno a través de esta ley lo que está haciendo es tratando de anclar el proyecto suyo que es usar ciertos sectores del sector privado para traer plata y seguir desde el estado administrando un modelo que es el modelo de el estado que es el que da empleo el estado y poder articular con eso su publicidad su propaganda entonces uno no veo que los empresarios estén planteando el debate donde tiene que estar veo complicado Gonzalo que el empresariado además esté aceptando esta alianza público-privada como una apertura al sector privado no lo es y creo Gonzalo que en el punto de vista político lo que sí creo es que hay una articulación de definiciones que sí está haciendo que se está haciendo en este momento yo creo que hay una articulación algo ideológica sí hay pero Gonzalo la supuesta izquierda de este gobierno la supuesta izquierda de este gobierno lo que ha hecho es callarse siempre no ha dado ningún debate político en el interior de este gobierno solo por un hecho Gonzalo siempre están ahí diciendo que van están peleando para que el rumbo supuesto rumbo de la revolución sea corregido y algún rato les toque a ellos es decir algún rato caiga a donde ellos el presidente y entonces están articulando siempre la política oficial sin que haya de por medio ninguna articulación de tipo ideológico por eso entiendo mal Gonzalo entiendo mal que lo de las emplades en este momento sea de alguna manera quitarles poder a las emplades porque las emplades lo que ha hecho es ser funcional funcional al sistema dándole al presidente la posibilidad de tener una articulación supuestamente ideológica cuando lo que ha hecho el presidente es tener siempre la misma política Gonzalo siempre ha tenido la misma política lo que pasa es que se ha abierto ha creado esta dualidad que es absolutamente una dualidad funcional es decir cuando le conviene traer a a Vinicio Alvarado al frente y sacar de ahí sectores supuestamente de izquierda lo hace y Virgilio Hernández cualquiera de ellos Gonzalo no se ha quejado es decir supuestamente dan una pelea interna pero el rumbo siempre ha sido el del presidente lo que Correa si ha tenido en forma inteligente es tener un montón de gente en el interior de muchas tendencias incluida la del partido comunista para poder bailar ideológicamente presentando eso como un discurso pero en el fondo la política ha sido siempre la misma y en este caso Gonzalo es la política de una suerte de capitalismo de estado manejado manejado por el presidente de la república sin darle ninguna chance y generar ninguna posibilidad de que el sector privado haga su trabajo y lo haga arriesgando su capital etcétera hay circunstancias que no se pueden precisar adecuadamente más bien dicen yo no veo claramente cuáles podrían ser las empresas del estado que se presten a una negociación por la vía privatizadora o algo por el estilo para recaudar lo que este momento más le interesa al gobierno fiscalmente le interesa dinero liquidez ya en los otros negocios también muchos de ellos tendrán sus determinados intereses quien puede saber ni exculpar a nadie entonces para ellos Martín Payares dice suena creíble que Correa quiera a alguien como Alvarado que pertenece más a su círculo más cercano dirigiendo las ventas de algunos negocios como las gasolineras de Petroecuador se escucha además volviendo a los odiosos rumores que Alvarado tenía interés personal en manejar los acuerdos públicos y privados esto implica algunas cosas adicionales como que la venta de los canales incautados es decir TC Televisión y Gama TV tendrá una visión distinta a la que pudo haber tenido Celi si continuaba en el cargo no sería raro por ejemplo que el empresario mexicano Ángel González que hace muy poco tiempo compró el diario El Comercio se sienta más a sus anchas con Vinicio Alvarado de quien se dice es su amigo si su deseo es adquirir uno de esos canales en definitiva y eso es lo más importante una cosa es la venta de los negocios del estado con Alvarado y otra con Celi para bien o para mal no sé qué opine Mauricio Dávalos bienvenido buenos días gracias Gonzalito un gusto estar con este distinguido conjunto de panelistas bueno usted me llamó para hablar de la economía en otros términos pero encantado de conversar sobre esto sobre esto yo tengo una opinión que es que realmente a esta ley se le ha dado una importancia que no tiene a estas alturas del partido que se ocurra el asunto de las alianzas público-privadas que fueron planteadas en el año 2007 porque en el año 2007 el planteamiento del gobierno fue el gobierno va a hacer todo lo posible para que el estado reasuma determinadas tareas de promotor del desarrollo pero el actor principal del desarrollo tiene que ser el sector privado y quien lea el plan económico que presentó el presidente que lo hicimos nosotros los ministros que estábamos en el área económica presentó en Guayaquil el 7 de abril del 2007 encuentra precisamente eso lo que pasa es que después de la asamblea constituyente las cosas cambiaron la prepotencia que desarrolló alguna gente y sobre todo la oportunidad que vieron de desencadenar unos afanes de controlarlo todo y de estatizar todo fue lo que llevó a partir del año 2008 a que el gobierno asuma las actitudes que hasta ahora ha tenido pero esto no tiene no tiene novedad pero sobre todo no tiene novedad desde el punto de vista del potencial de impacto que creo que no va a tener mucho para mí aparte de las consideraciones que ustedes muy inteligentemente han hecho yo lo que diría es que no se trata de ofrecer proyectos en marcha empresas en marcha del estado no sino que el estado ya no tiene dinero pero tiene ciertas cosas que que no ha cometido en estos años por ejemplo yo diría el gran hueco que tiene el estado en estos años ha sido el que no tocó para nada el mejoramiento portuario al inicio del gobierno en el año 2007 se planteó y estaba y estaba en marcha el desarrollo del puerto de aguas profundas de Manta y además con la conexión entre Manta y Manaos que estratégicamente para el Ecuador era tremendamente importante vino luego la pelea con Odebrecht la expulsión de Odebrecht sin conocer los vínculos que tenía Odebrecht con el gobierno brasilero de Lula y Lula decide congelar prácticamente todo al gobierno ecuatoriano y al Ecuador en cuanto a cooperación respecto del programa de Manta Manaos y encima nos cae el hecho de que termina la concesión se termina la concesión a la empresa china que estaba encargada del puerto de Manta hoy cual es el problema que tiene especialmente el caso portuario de Ecuador que aparte sobre todo particularmente Guayaquil este momento requerirían entrar en un dragado sistemático y costosísimo para poder seguir operando los buques de Gran Calado pero existe un proyecto que creo que debe ser el que tiene en mente el gobierno y para eso hace todo este toda esta bulla que es el puerto de aguas profundas de Pozorca para a mi me da la impresión ¿es el macro proyecto entonces? a mi me da la impresión de que todo este barrullo se arma para eso está dirigido para eso el tiempo me dará o no me dará la razón pero efectivamente lo que ustedes han razonado aquí no hay nada que el Ecuador pueda presentar uno como un proyecto atractivo y en segundo lugar que es lo más importante un proyecto para algún inversionista extranjero porque coincido que para inversionistas locales prácticamente no es la dimensión de la que hablamos pero que es lo que pasa el inversionista extranjero más que una oportunidad de negocios que la puede tener en cualquier parte del mundo va a requerir que esa oportunidad de negocios tenga las seguridades necesarias que en este momento no creo que en el Ecuador haya ese atractivo tan grande en cambio el puerto de Pozorja garantizaría que por lo menos al entrar a ser el puerto prácticamente el puerto del Ecuador para todo el comercio ecuatoriano definitivamente va a estar garantizado de por vida ese negocio uno y aquí hay dos otro para los incrédulos el padre Fernando Vega dijo esta mañana aquí en Radio Democracia que él conoce se ha rescindido y el contrato con la hidroeléctrica duda sopladora hacia donde apuntaría esa ese activo que queda como decir un poco libre está inconcluso pero puede haber ahí otra otra asociación con otra empresa tampoco es despreciable es un contrato de la hidroeléctrica duda sopladora que dijo lo tienen aquí lo dijo el padre Fernando Vega ah no 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 si que le parece Mauricio tiene de alguna manera importancia esto es posible no 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 podría decir ni si ni no es posible que se constituya una oportunidad si es que se rescindió ese contrato sopladora debió haber entrado ya en funcionamiento hace algún tiempo porque fue uno de los primeros proyectos hidroeléctricos que se acometió algunos problemas deben haber habido y ahora termina con la rescisión de ese contrato sin embargo en materia hidroeléctrica el Ecuador ha invertido bastante últimamente y verdaderamente no creo que sea el sitio de mayor atractivo para la inversión pero puede ser naturalmente que alguien lo vea de esa manera pero no podría pronunciarme ni que si ni que no porque el mundo político y hasta el periodístico tienen muy poca o escasa información respecto a los módulos o ámbitos que podrían estar en el interés hace rato digan ustedes concesiones para programas turísticos en las islas de las islas Galápagos no se conoce mucho pero sé que dentro del gobierno hay intereses muy significativos entonces esto se nos ha hecho a los periodistas como prohibido decir se nos ha hecho y hemos sido flojonazos en la investigación que tiene que ver con esto que es el plato número uno de cualquier interés de asociación que puede estar en este momento ya pactado en el exterior por las amistades pero eso es adivinar asambleísta Aguilar que conocen en el congreso antes el congreso era pródigo en bolas y de ahí salían cosas buenas salían a cobertura salían espero que les toque el próximo les mejore la suerte a ver pero yo quisiera un poco aterrizar la cosa me parece a mi lo que acaba de decir Mauricio es sumamente interesante el proyecto digamos que sonaría muy cuerdo desde el tema de Pozo pero tendría que alinearse además Mauricio con la rentabilidad y uno de los problemas que tienen en este momento los importadores es que en el momento en el que pusiste la salvaguardia no tienes tráfico de containers es una cosa tan sencilla como esa es decir como tienes problemas para importar al Ecuador los barcos se demoran en venir no van a venir por tres o cuatro cosas entran por el Callao o por Valparaíso y luego sur entonces para que para que Pozorja sea rentable o para que cualquier obra pública sea rentable tienes que tener con que llenar los puertos es decir tienes que tener exportaciones privadas no solamente porque el estado que te puede exportar más que petróleo tiene que ser exportaciones privadas que te den un movimiento de containers de un movimiento comercial tan fuerte en el puerto que sea atractivo a las grandes navieras venir y anclar en el puerto y en el tema de la hidroeléctrica es igual yo no sé si el proyecto este sopladora sin duda sopladora dudo si sea sopladora el tema es no sé si sea en realidad dentro de ese mega objetivo que tiene el gobierno que es llegar a producir ocho mil megavatios si sea en realidad rentable para un inversionista extranjero o sea y el tema de Galápagos es extremadamente residual o sea el hacer un hotel en Punta Carola dentro del marco de inversión extranjera que necesita el Estado es absolutamente residual lo que pasa es que son puntos sensibles políticamente Gonzalo porque en un momento determinado colisionan con ciertos intereses que pudieran tener funcionarios o amigos de funcionarios o familiares de funcionarios cercanos al gobierno en esas áreas que es lo que genera el rumor yo soy ajeno a los rumores que prefiero hablar con objetividad lo que sigo diciendo es que a mi me parece que la apuesta del gobierno en este tema y esto José lo ha dicho increíblemente bien es esa es decir a mi se me agató ese negocio el combustible pero soy yo el que lo voy a seguir haciendo y ustedes privados si quieren vienen a hacerlo conmigo bajo mis condiciones bajo mis condiciones y hay empresarios serios que le dirán al gobierno no gracias claro no gracias le agradezco mucho pero no yo con usted en mi esquina porque usted me cambia los contratos del dueño de los jueces no paga me va a dar bonos con usted ahí nomás pero habrán otros empresarios que son esos físicos decimos los quiteños esos físicos esos físicos que andan con carro nuevo camisita de pañuelo viendo como diablos le sacan plata al estado y esos van a echar ahí por calitos viendo como les sangran las migas las migas a un gobierno cuyo problema Gonzalo es el modelo es decir aquí hay que cambiar el modelo tenemos que considerar seriamente el hecho de que el modelo se agotó el estado no puede generar más empleo el estado no puede ponerse una refinería a cada media cuadra el estado no puede hacerte un aeropuerto en cada ciudad no puede hacerte un puerto en cada cala pesquera no puede hacerte una represa en cada río tenemos los 283 mil kilómetros cuadrados hasta la geografía nos pone un límite aquí hay que desarrollar bienes y servicios exportables para lo cual tenemos que ser atractivos al sector privado a un sector privado serio es decir que quiera ganar que quiera pagar impuestos que quiera ser regulado pero que no quiera ser el socio el socio vivo del estado que se debe comisiones que esté medrando contratos por debajo de la mesa esa es en resumen claro muy bien muy bien eso es en resumen lo que le queda al país el país será el que tome la decisión con la inseguridad que le caracteriza o proyecta este régimen señor doctor hernández entonces quiere decir que si él sigue predominando como le corresponde constitucionalmente en los negocios del estado ¿no es cierto? tendrá que renunciar a cuajar proyectos con el empresariado ecuatoriano tal vez puedan surgir más bien conexiones con empresarios o financiistas internacionales y a fuerza de las circunstancias es decir la gente va a dejar va a ser permisible a cualquier tipo de negocios de asociaciones a fin de que salven a la república porque de lo contrario a este paso que ya no nos quieran prestar un centavo de dólar en el exterior que no confíen en los negocios con el gobierno ecuatoriano y que no haya que venderles o con que más o menos atraer inversión ni que la minería se ha adelantado un poquito para ser apetecible entonces quiere decir que el colapso se viene y lo estamos anunciando este día 19 de octubre de este año 2015 es grave y créanme que yo no estoy bromeando el colapso con semejante carga de deuda ayer salió un dato de que en cuántas semanas es que nos hemos endeudado en cerca de 6 mil millones eso salió ayer en alguno de los rotativos entonces que le espera al gobierno y al ecuador por tener este gobierno un poco así tengo que preguntarle al doctor hernández gonzalo el presidente de la república tiene creo empieza a tener claro cuál es el panorama que él mismo ha fabricado si uno habla de un presupuesto que estaba en 36 mil y algo y piensan hacer un presupuesto para el año entrante de 30 mil millones de dólares es evidente que ya hasta el presidente de la república está claro de que el panorama es un panorama que se le achica el grave problema de eso lo acaba de plantear Ramiro Aguilar es si el presidente no hace conciencia de que es su modelo no son las circunstancias no es el encarecimiento del dólar no es que él no pueda devaluar sino que ese modelo ya hizo su tiempo produjo lo que produjo en obra pública y en enriquecimiento para algunos grupos monopólicos del país para algunos grupos es por eso que el presidente de la república les puede decir pero si ustedes no han tenido problema conmigo y es verdad la mayoría gran parte del empresariado ecuatoriano no ha tenido problemas en este gobierno porque ha vivido de la plata pública pública ese es un colorario Gonzalo que si se acaba se agota también el dinero se agota en este momento tendría que haber un sobresalto político de lucidez y decir ok como lo reemplazamos el problema es desmontar lo que el propio gobierno ha hecho Gonzalo porque hay muchísimas leyes que están militando en contra de la seguridad jurídica de la inversión el tema laboral el tema laboral Gonzalo que todos sabemos cuánto empleo se está perdiendo en el país no lo hemos cuantificado pero uno no puede ir a una reunión social en este momento o profesional sin que se entere de que tal o cual empresa votó centenares de personas a la calle eso significa Gonzalo que la situación si es grave el gobierno para paliar eso lo que está haciendo es buscar algún negocio para entrar liquidez rápidamente no sé si lo de Mauricio puede ser eso es decir si es el puerto de Pozorja eso explicaría muchas cosas también muchos mensajes con los social cristianos no es cierto o los es madera de guerrero muchos explicaría muchas las circunstancias ahí pero eso significa Gonzalo que el gobierno no está siendo lúcido no está aplicando la correcta medicina está volviendo a hacer un parche tratando de encontrar plata donde pueda para tratar de seguir manteniendo un modelo que está absolutamente agotado pero en esa línea va a colapsar la economía ecuatoriana Gonzalo el presidente apuesta acueste si usted que el presidente teniendo dinero en lo público el presidente le ha dado es total prioridad a la parte política no a la parte económica correcto porque la parte económica si lo hubiera tenido con la lucidez si hubiera tenido el presidente lucidez económica Gonzalo si hubiera tenido predominancia sobre lo que es la parte económica esto hubiera sido diferente y lo que significa es que el presidente le ha dado absoluto predominio a la parte política y ese predominio lo mantiene y ese es el predominio que está haciendo tomar las decisiones que está haciendo tomar y eso es lo que explica porque Vinicio Alvarado en este momento va a tener mayor poder para viabilizar eso que parece ser de la misma medicina Gonzalo cuando el modelo está totalmente agotado en resumen señor economista Mauricio Dávalos los ecuatorianos debemos confiar más en Alvarado que en el propio presidente de la república en esta hora del partido yo no creo que la cosa va por ahí por eso pregunto por eso pregunto para aclarar las cosas el asunto es que el Ecuador es un país muy pequeñito con un mercado demasiado pequeñito cualquier cosa que se ponga para producir aquí copa el mercado interno por eso por definición el Ecuador ha vivido y vivirá siempre de las exportaciones no de petróleo el petróleo circunstancial de todo el resto de exportaciones pero que es lo que ha pasado la clave de todo estaba con la dolarización en mejorar la capacidad competitiva del Ecuador para poder seguir exportando y compitiendo con sus productos en el exterior pero eso nos hubiera preparado para el momento en el que el dólar subía el precio hubiera subido el precio como ha pasado se hizo exactamente lo contrario se destruyó la competitividad de la producción ecuatoriana a través de tributos a través de un manejo demagógico en lo laboral a través de todo tipo de regulaciones que se ha puesto a la actividad productiva múltiples otras cosas a través de eso se destruyó la competitividad hoy el Ecuador no puede competir hoy las exportaciones están colapsando todas las exportaciones en el año 2015 han caído menos del banano el cacao y la madera el resto ha caído y el banano por un tiempo ya en agosto creció apenas 1% ya tiene que parar en Europa entonces que es lo que pasa además se cerró completamente el ámbito internacional a través de la eliminación de los ocho tratados que estaban negociándose en el año 2007 todo eso configura que configura el que si es que no se entiende bien que lo que tiene que dar el gobierno es un giro de 180 grados en el manejo de estos factores económicos para que no para que crezcamos fantásticamente no para que no colapsemos la dolarización y la economía del país si no se entiende eso el colapso es inevitable no podemos nosotros sustraernos al resultado de toda esta destrucción que se ha hecho de la capacidad de competir del país en estos últimos 7 años y Ramiro Aguilar que goza de toda nuestra confianza y credibilidad como asambleísta ¿no tiene ya estos insumos para señalarlos en el parlamento ecuatoriano? no, sin duda cuando se dignen abrir el primer debate para la ley de alianzas públicos privadas les daremos ver la necesidad de que vean que la fiebre no está en las sábanas el tema es el modelo y ahí si recurro a una frase de mi hijo ya nada ya nada hay que esperar al 2017 para poder votar con inteligencia y votar bien y votar por un modelo diferente pero si el 2017 no votan bien no votan por un modelo distinto ya nada como dice mi hijo ya nada ¿y quién va a esperar hasta el 2017? aguantá sobrevivimos hasta el 2017 sobrevivimos pero lo que no podemos a lo que no vamos a sobrevivir es al error del 2017 ok muchas gracias también no conviene ser fatalista ¿no es cierto? sobreviviremos dice hasta el 17 llegamos llegamos pero no vamos a sobrevivir al error del 2017 pues pensarán bien buenos días y muchas gracias a ustedes gracias